Hola a todos y bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de los Iteration Protocols en Javascript un concepto muy importante y que vamos a usar como prerequisito para los Generators así que antes de meternos de lleno en el asunto de los Iteration Protocols déjenme comentarles la estructura de este video y de los dos videos que se vienen en este video vamos a hablar acerca de los protocolos de iteración donde vamos a ver tanto el Iterable Protocol como el Iterator Protocol vean ahí la diferencia algunos tipos en Javascript que ya tienen implementados estos protocolos de forma nativa también vamos a ver como crear nuestros propios iterables como reemplazar el comportamiento de iterables ya definidos en el lenguaje vamos a ver conceptos y ejemplos de cada caso con esta base vamos a ver otro video más adelante el video de los Generators en Javascript vamos igual a ver conceptos, vamos a ver ejemplos para que todo quede chévere, todo claro con estas dos cositas, los Iteration Protocols y los Generators vamos a estar listos para continuar con el taller de React Redux 2020 que estamos haciendo en donde en este video en realidad vamos a dedicarnos exclusivamente a hablar de Redux Saga en la aplicación de ejemplo que hemos desarrollado en este taller y bueno eso es básicamente todo, son tres videos el de Iteration que es el de ahora, el de Generators que viene y el que en un futuro voy a hacer que es el de Redux Saga esos son los tres videos que hacemos y con esto el video de Iteration Protocols y de Generators va ligado en realidad a Javascript como tal a vanilla Javascript así para tener ordenados todos los temas he creado una nueva playlist esta nueva playlist solamente va a contener videos que hablan de conceptos importantes del lenguaje en realidad es de Xmescript 6 así que incluyen todas las características más modernas del lenguaje y decirles que, volverles a recalcar que esta nueva lista, esta nueva playlist va a contener videos de vanilla Javascript es decir Javascript sin framework, Javascript tal y como es bueno entonces comenzamos antes de empezar con los Iteration Protocols les comento que Javascript es un lenguaje de pipado dinámico esto que significa es que el tipo de variable la determina el engine de Javascript el motor de Javascript va a definir que tipo de variable es cada cual basándose en el contenido de estas variables veamos la declaración de algunas variables en Javascript como ejemplo tenemos aquí la declaración de tres variables name, underage y age la primera es de tipo string, la segunda es un booleano y la que sigue es un número y en ningún momento estamos indicándole que tipo de dato va a contener alguna de estas variables el engine de Javascript lo descifra en base a su contenido así para la primera el engine va a decir ah ya esta tiene un string entonces va a ser de tipo string la siguiente is underage tiene un valor de true entonces va a ser un tipo booleano y la que sigue age 23 es un número así que esta variable va a ser de tipo numérico para que vean la diferencia si ustedes buscan en internet cómo se declaran variables en otros lenguajes como por ejemplo C, C++, C Sharp, Java u otros notarán que a la hora de declarar una variable el developer tiene que indicar el tipo el tipo de variable que está declarando es decir, si dicha variable es un entero, un booleano, punto flotante, una string, etc. en Javascript esto no es necesario todo tiene ventajas y desventajas que bueno al momento escapan del objetivo de este video pero tenga aquí en esta imagen que por ejemplo para declarar una variable age el programador tiene que decirle bueno esto va a tener un tipo entero que eso indique el tipo de datos el nombre de la variable y luego el valor para que se asigne un espacio en memoria ya en Javascript eso no ocurre nosotros podemos declarar las variables sin indicarles el tipo y el engine de Javascript se encarga de descifrar que tipo va a ser sin embargo eso no significa que en Javascript no existan tipos de hecho la última especificación de Javascript define 9 tipos de los 9 tipos 6 son primitivos en general aquí como una nota fuerte que se acuerden un dato primitivo es el tipo de dato más básico en el lenguaje por ejemplo en este caso en Javascript como adicional para el caso Javascript los primitivos en realidad son todos los que no son objetos cada de estos 6 tipos primitivos el undefined, el boolean, el number, el string, el big int y el symbol estos dos últimos, el big int y el symbol han sido agregados en la última especificación del lenguaje ahora otra cosa tal vez tú tienes variables en tu software y quisieras saber cómo puedo verificar de qué tipo de dato es una variable en específico bueno pues en este caso Javascript tenemos un operador especial que nos permite saber el tipo de dato de una variable en este caso es el typof este operador nos va a permitir saber de qué tipo de datos estamos hablando y vamos a ver unos ejemplos en un toque de estos 6 primitivos de Javascript quiero que presten especial atención a estos dos últimos que les he mencionado a symbol y a pick int que son los recién llegados a esta lista en especial a symbol porque quería comentarles que había 9 tipos al inicio son 9 tipos pero hay un tipo especial que es el null que es un primitivo especial no lo vamos a ver ahorita en los ejemplos se los voy a comentar lo que pasa es que no quería abrumarlos tanto con este tema de los tipos pero bueno les queda como tarea a ustedes buscar cuáles son los 3 tipos restantes ya les comenté acerca de null quedarían dos y ver más o menos cuál es la diferencia ok en realidad como en otra parte quisiera que se queden que un primitivo en el tipo null es un primitivo más solamente que tiene un comportamiento especial con los objetos y vamos a verlos un poco más a detalle con los ejemplos ok así que siguiente vamos a ver unos ejemplos para empezar les había comentado que teníamos por ejemplo a la hora de declarar variables en Javascript vamos a declarar una variable que se va a llamar por ejemplo Camila y vamos a declarar otra variable que es edad 23 y aquí vamos a declarar una variable de tipo symbol cuando declaras una variable tienes este constructor con S en mayúsculas symbol y entre paréntesis puedes pasarle una descripción sin embargo la descripción es opcional no es obligatoria ¿ya? aquí ya tenemos 3 variables y vamos a utilizar la función typeof otra cosa que quiero comentarles es tan defined que vean aquí es tan defined no se asusten es porque cuando estamos declarando esta declaración de variable no estamos retornando ningún valor cualquier cosa que tú ejecutes en esta consola en el devtools te va retornar un and defined siempre que no retorne nada no he retornado nada así que me sale and defined así que no se asusten no hay problemas ok vamos a hacer un typeof de por ejemplo una variable que no existe esta de acá y el resultado es and defined si hacemos un typeof de la primera name no dice que es un string si hacemos un typeof de la siguiente que es age nos va a decir que es un number ok ahora hacemos un typeof de la última variable que hemos declarado que es un y es de tipo symbol esto indica que son variables primitivas no hay nada más básico que estas variables a este punto así que esa es la idea y bueno eso es todo por este lado vamos a regresar con las exposiciones vamos a ver un poco más a detalle acerca del primitivo symbol así que ahí tienen algunas de sus características más resaltantes primero es un primitivo incluido en el script 6 en una de las últimas actualizaciones al lenguaje chavascript otra cosa es que es único que significa es único si nosotros tenemos por ejemplo aquí nuestra variable unique que es un símbolo que ya hemos definido y vamos a utilizar lo mismo pero lo voy a poner unique2 ahora vamos a preguntarnos si unique es igual a unique2 resultado de false ¿por qué? porque cuando tú defines una de estas variables el lenguaje lo toma como un solo espacio de memoria y no puedes referenciarlo ni nada es un valor único así que no pasa nada inmutable que significa que es inmutable que no puede cambiarle su estado se mantiene igual no puedes modificarlo otra cosa property key en objeto esto es algo bien importante así que se los voy a poner con un ejemplo para que lo entiendan miren acá presten atención borramos todo y tenemos esta variable const user igual a name ason country perú ok tenemos aquí que este user es un objeto plano es un objeto literal en javascript está compuesto de key value cierto propiedad valor en este caso la propiedad country tiene el valor perú la propiedad name tiene el valor de ason esta propiedad actualmente es un string ok pero esta propiedad también puede ser un símbolo en el caso en que sea un string o un símbolo hacemos la diferenciación de property keys ¿por qué? porque con la llegada del symbol estas properties pueden ser string o pueden ser símbolo así que por eso es que hacemos esta distensión para que puedes diferenciarlas voy a ponerles un ejemplo ahorita para que puedan ver de qué manera podemos obtener estas properties siendo símbolos o siendo names o siendo ambos ok tengan en cuenta que cuando hablamos de property keys nos podemos agarrar de un string o de un símbolo y cuando hablamos de property names podemos simplemente decir que estamos hablando de strings de cadenas de texto veamos un ejemplo yo tenemos acá el user que pues tiene que entiende la propiedad name ason country perú ok voy a crear otro símbolo en este caso le voy a poner my key ya ok aquí me equivoqué este kion está sobre listo entonces tenemos ahora aquí así que veamos user name ason country perú y my key es un símbolo listo ahora voy a agregarle my key al objeto user user my key y le voy a asignar un valor por ejemplo 2021 ahora veamos el contenido de user user ahora tiene tres cosas name country y este símbolo que es un property key y tiene un valor de 2021 hay funciones hay métodos por ejemplo el object este constructor object punto keys si tú le pasas tu objeto en este caso user nos da un arreglo con dos cositas name y country pero no nos está listando el símbolo sin embargo no es el único tenemos esta función también del constructor object es get all property names no justo los property names de los que estamos hablando igual no pero tenemos uno más get all property symbols nos da solamente los símbolos pero omite los property names si quisiéramos obtener ambos usamos reflect y el método ownkeys y le pasamos nuestro objeto user y tenemos un array con los tres elementos todos los property names y todos los property keys así es fácil así es sencillo esto va a ser útil cuando necesites obtener estos símbolos recuerden entonces que quede claro este concepto que tenemos property keys tenemos property names ok así que siguiente ahora llegó el momento después de haberles comentado acerca de primitives acerca de cómo funciona javascript con el tema del tipado dinámico llegó el momento de hablar de los protocolos de iteración así que empezamos con el primero que es el iterable protocol el término iterable lo vas a escuchar no solamente en javascript lo vas a escuchar en otros contextos relacionados a la computación el siguiente es el protocolo de iterator el iterator protocol ok vamos a empezar hablando con el iterable protocol como los comentaba este concepto de iterable no lo vas a escuchar solamente en javascript lo vas a escuchar en computación en otro lenguaje es más ya de escribir no es el único que implementa iterables es más yo creería que lo ha jalado de python que también lo tiene así que lo importante es que tengas en cuenta que el significado de lo que va ligado a iterable se refiere a que alguna estructura de datos se pueda recorrer para extraer su contenido con una estructura de datos me refiero a un array un string uno de esos tipos javascript incorpora el protocolo iterable en algunos tipos por defecto por ejemplo los strings son iterables los pytype iterables son iterables los arreglos son iterables los maps son iterables los sets son iterables un objeto un objeto es considerado otra cosa los objetos planos los hotteriterables por defecto no son iterables ¿ya? ¿qué significa? un objeto se considera iterable siempre y cuando cumpla el protocolo iterable es fácil así de sencillo ¿y cuál es el protocolo iterable? el protocolo iterable te dice lo siguiente tienes que tener un property key en tu objeto de forma nativa o implementado por ti symbol.iterator ¿no? así de fácil así de sencillo si tu objeto tiene symbol.iterator entonces automáticamente cumple el protocolo iterable pero para que se pueda iterar para que se pueda que sea un iteration protocol para que se pueda iterar sobre todos los elementos que contiene de forma correcta de forma chévere le va a faltar el siguiente que es el protocolo iterator que todavía no hemos hablado pero básicamente te define las reglas que te debe cumplir el valor de este symbol.iterator que lo vamos a ver en un momento así que no se preocupen este symbol.iterator te va a retornar un iterator todavía no sabemos que es un iterator pero téngalo presente el symbol.iterator te va a retornar un iterator el mismo que es usado por los consumidores de datos consumidores de datos como cuáles entiendan que el tema de los iterables en realidad se usa como una interfase entre quién entre los data consumers y los data source los data consumers como cuáles como les digo como los loops for off que es un caso especial de los loops porque for off en la definición de este elemento indica explícitamente que trabaja con iterables en el caso de split operator pasa lo mismo son data consumers consumen data de iterables y los data source son un array que contienen elementos y que necesitan ser recorridos entonces el iterable actúa como una interfase entre ambos esta interfase la usan los data consumers y la implementan las fuentes de datos los data source así de fácil así de sencillo les comento algo más un spoiler spoiler alert symbol.iterator lo que les había comentado va a retornar un iterator el cual es una función que retorna un objeto que cumple las características del protocolo iterator symbol.iterator lo vamos a poder encontrar también en la lista de los bien conocidos símbols vamos a poner aquí un clic esta es la documentación MDN del team de Mozilla y tenemos acá para este caso que estamos hablando de símbolos los símbolos muy conocidos los símbolos muy conocidos son symbol.iterator que es justo de lo que estamos hablando más adelante veremos bueno espero que en este video no no va a haber tiempo pero el async.iterator que es otro y bueno hay muchos otros más es algo muy conocido y símbolo.iterator está ahí en la lista así que vamos de nuevo acá regresamos a la presentación y bueno vamos a ver si es que esta propiedad está presente en los elementos que les menciono acá en strings en los type data rise y en los arrays en los maps y en los sets pero les voy a comentar algo adicional los elementos de javascript que soporta la iteración es el structuring de arreglos el for off como ya lo había comentado el array.from también el script operator el map y los sets constructors etc ok vamos a ver un ejemplo con los que les acabo de comentar así que empezamos empezamos con string ¿no? tenemos aquí este constructor string string aquí está string bueno no quiere decir que tiene pero vamos a meternos vamos a su prototype ¿saben? prototype es la manera en la que se usa herencia aquí en javascript vamos a ver que hay en prototype tenemos que frotarte contiene toda esta cuestión y vemos que aquí está símbol y aquí está símbol.iterator ajá ajá a ver vemos si contiene un símbol ya vimos que lo contiene pero vamos a ver que nos devuelve el símbolo.iterator símbol.iterator nos devuelve el código nativo código que no podemos ver cómo está implementado porque es parte del lenguaje en sí ajá entonces string.iterator cumple la condición del iterable así que tiene el símbolo.iterator entonces es un iterable vamos a ver lo mismo pero con array en efecto array también cumple esta cuestión vamos a ver un type array como el int to array ok o cualquiera de estos en efecto también cumple así que también es un iterable veamos lo mismo pero ahora con map map igual con set idénticamente igual ahora veamos lo mismo pero con object uy object no cumple entonces como les había comentado aquí en la diapositiva los objetos planos los objetos literales no son iterables los objetos literales no son iterables así que eso que les quede clarito ¿qué más? vamos a ver por ejemplo vamos a definir una cuestión si decimos que array cumple esta cuestión vamos a ver un arreglo lo que tenemos acá declaramos esta variable art y le asignamos este valor es un arreglo con cuatro elementos absd y vamos a ver que nos devuelve esta acá a quitarle el prototype porque esto ya es ah si contiene entonces va esto este resultado el resultado de este símbolo punto iterator que es una función lo voy a agregar aquí const iter iter de iterator a ver ¿qué pasa? ya tenemos este iter que es la función de código nativo que tenemos voy adelantándoles una cosita ya esta función que retorna el símbolo punto iterator que debe cumplir el protocolo iterator el protocolo dice que tiene que tener un método next ya se los adelanté vamos a ver si lo tienen este método next a su vez debe cumplir otra cosa debe retornar un objeto con dos propiedades importantes value que va a tener el valor del primer elemento y te lo va a entregar de forma secuencial y done que por defecto del inicio es false si yo ya vuelvo a llamar el iter.next me va a dar el siguiente elemento que es b si vuelvo a llamarlo me da el siguiente que es c si vuelvo a llamarlo me da el siguiente que es d y si por última vez vuelvo a llamarlo me dice el valor es undefined pero done ha sido cambiado a true entonces con eso se acabó si lo sigo llamando se repite done true done true y ya no pasa nada entonces en palabras sencillas tenemos que un iterable es un objeto sobre el cual podemos iterar este protocolo no es más que una interfaz más las reglas de uso vamos a ver vamos a retornar de nuevo aquí a las diapositivas ya vimos el ejemplo y nos vamos a saltar al protocolo iterator iterator protocol justo de lo que les estaba comentando el symbol punto iterator de los objetos que son iterables te va a devolver una función que a su vez retorn tiene un método next el cual se va a encargar de dar la data y en forma de un json que tiene dos propiedades value y done este protocolo iterator en realidad va a definir como es que se producen estos valores tu puedes hacer que estos valores se produzcan de forma infinita o finita vamos a ver un ejemplo de eso pero tenga en cuenta que es simplemente un objeto el symbol punto iterator te va a devolver el protocolo iterator que es simplemente una función que te devuelve un objeto con un método next este método next como les he comentado se va a encargar de darte los valores y a través de dos propiedades value y done un objeto es un iterador cuando implementas este método next de la siguiente manera el método next como te dije retorna dos propiedades done y value este pantallazo que he puesto acá es de la documentación oficial de Mozilla del equipo de Mozilla donde te da un poco más de detalle done es un booleano value cualquier valor y se puede omitir cuando done es true o sea cuando ya no hay más elementos tú puedes simplemente retornar done y obviar este value vamos a verlo también y bueno vamos a ver lo siguiente esta es la documentación oficial del iterator protocol cuando define la forma en la que tú puedes devolver los valores pueden ser de forma infinita o finita y bueno potencialmente un valor de retorno cuando los valores han sido generados entonces el método next y todo esto todo chévere todo bacán cerramos esto de acá y nos vamos a ver a donde nos vamos a donde nos vamos señores cerramos la diapositiva y listo ya está nos quedamos acá ahora vamos a implementar iterables ya bueno aquí está un poquito resumido lo que hemos hablado acerca del iterable protocol y del iterator ok como saben iterable tiene el symbol punto iterator como property key y te va a retornar una función que tiene un método next que a su vez te va a retornar el json con value y done y la propiedad done y la propiedad value ok si lo quieres ver como interfaces usando type script por ejemplo puedes definir acá el iterable dentro tiene su property key symbol punto iterable que es una función que te devolver iterator a su vez iterator e implementa la interfaz iterator que tiene un método next que implementa la interfaz iterator result y que te retorna opcionalmente un valor y vamos a ver iterator result tiene value y tiene done así en este fondo negro pueden ver cómo se podría explicar usando interfaces de type script vamos a ver un ejemplo y después del ejemplo otro ejemplo ok vemos el primer ejemplo ya hemos hecho un ejemplo de iterator este ejemplo que les he mostrado del arreglo abcd pero ahora vamos a hacerlo de forma similar pero con el loop for off ok así que vamos a decidir una variable countries que contiene perú, colombia, brasil y argentina estos cuatro países tan chiles si quisiéramos recorrer este arreglo utilizando el loop for off vamos a hacer for off let country the countries ok abrimos cerramos llave y vamos a imprimir los valores console.log console.log y vamos a escribir country ejecutamos y tenemos ahí cada uno de los valores perú, colombia, brasil y argentina ya pero nosotros estamos hablando de iterables iterators así que vamos a hacer lo mismo pero utilizando iterators recuerden aquí lo que habíamos hecho hace un momento ya en lugar de ar voy a ponerle countries como saben es un array así que debe implementar esto y como lo ven en efecto lo hace y tenemos acá nuestro iterator como nos va a cambiar lo decimos como constante nos va a cambiar const iterator listo ahora ya saben que si pongo iterator punto next obviamente me va a retornar un valor pero vamos a hacer lo siguiente en este loop que tenemos en lugar de countries voy a colocar el iterator ok vamos a borrar esto de acá y vamos a ver que sale que creen que debe salir en efecto los valores que hemos puesto en el array ya no hace falta llamar al punto next ¿por qué? porque for off este loop internamente ya sabe que lo que le vas a dar aquí es un table así que te va va a sacar los valores porque él ya sabe cómo hacerlo porque trabaja con iterables el mismo caso el mismo caso ocurre con el spirit operator vamos a ver un ejemplo ahorita listo vamos a actualizar esto y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo crear nuestro propio iterator ok si por ejemplo tenemos const.myObject igual a un objeto vacío myObject es un objeto vacío no tiene nada y nosotros vamos a crear un método iterator con el punto iterator de la nada ¿no? este es una función como ya vimos ya vimos la definición acá de type script es una función que nos va a retornar o un objeto que tiene un método next que nos va a retornar a su vez otro objeto con don y value así que vamos a implementar todo esto acá const.iterator es una función y dentro voy a poner un let value que es un valor que se va a ir incrementando que es justo lo que vamos a retornar también y vamos a retornar lo siguiente vamos a retornar un objeto que tiene un método next ok hasta ahí todo bien todo claro vamos a hacer que value se vaya incrementando ok y este objeto next va a retornar value y va a retornar don como false ok hasta ahí nada más ustedes dirán y cuando es que retornas don como true es que no es necesario retornar don como true si tú estás generando una serie de valores infinitos como este es el caso estamos incrementando el valor de value y hemos retornado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sin fin entonces no hace falta que tú digas que en algún punto don es false tú generas los valores infinitos o finitos justo como le dimos en la definición de mosida ok vamos a guardarlo ya tenemos aquí el iterator y ahora simplemente vamos a como habíamos visto acá hace un momento este object aquí está por defecto object.prototype no tiene este symbol punto iterator lo que nosotros vamos a hacer es a my object se lo vamos a implementar se lo vamos a poner se lo vamos a crear ¿para qué? para que sea un iterable guardado generado todo bien todo correcto no todavía no tenemos que igualarlo a nuestro iterator que hemos guardado ¿para qué? si no había nada le agregamos el iterator si es que había algo en el caso de que en vez de objeto tenemos un arreglo o un string vamos a chancar su comportamiento en este caso estamos recién creando este symbol punto iterator no había nada antes como ven arriba es un define ahora le vamos a guardar esto entonces estamos satisfaciendo el protocolo iterable hable 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 iterable y está satisfecho ¿ya? y también está satisfecho iterator ¿por qué? porque esta función iterator tiene el método next y tiene value y tiene dom ahora vamos a ver vamos a ver qué es lo que ocurre ¿ok? ahora vamos a decir acá vamos a ejecutar la función y este va a ser nuestro iterator ¿ya? ahora este iter esta variable iter tiene un método next vamos a usarlo iter.next y veamos que nos da value es 1 don't es false lo llamamos de nuevo value es 2 don't es false lo llamamos de nuevo da values así infinitamente cada vez que lo llamemos el valor se vaya incrementando ¿por qué? porque está acá definido miren value más más uy perdón value más más se está incrementando cada vez aquí está entonces es más una vez que tenemos esto incluso podríamos recorrerlo con un loop así que creamos el loop while así que while hasta que algún centinela i sea menos o igual que 10 vamos a hacer lo siguiente hacemos un i más más y vamos a imprimir en consola sole.log el valor de iter punto next ok ahora vamos a definir i i empieza en 0 y se viene incrementando de poco en poco ejecutamos listo tenemos que i al inicio va a ser 0 luego se agrega va a ser 1 2 3 y para cada uno de los valores vemos que inicialmente se quedó en 5 después iter.next ya va a continuar en la secuencia en 6 la secuencia va a 7 8 9 10 11 hasta 15 con esto como les digo tenemos una forma de generar valores en forma secuencial 1 a 1 y aquí hasta aquí hasta este punto ya tienes en mente de que estamos hablando cuando decimos iteration protocols ok si llaman la consola voy a ponerles un ejemplo más que es este este de aquí que les voy a comentar voy a generar antes de esto comentarles que si queremos por ejemplo poner 2 al cubo usamos estos dos asteriscos 8 no por ejemplo 2 a la 10 1024 estos dos asteriscos este operador nos va a permitir hacer lo que antes se utilizaba mat.pow por ejemplo la base y el exponente ya lo puedes hacer más fácilmente con 2 no sé a la cuarta ya entonces voy a crear voy a crear acá un iterable un iterable que va a generar estos valores va a generar 1 2 4 16 65.536 hasta que sea infinito ok veamos lo siguiente entonces creamos nuestro iterable ¿no? const iterable va a ser igual como les digo vamos a satisfacer el iterable protocol ¿cómo así? creando nuestro famoso symbol punto iterator listo este symbol punto iterator como les digo retorna una función que a su vez debe retornar un objeto que implementa el método next ok el cual a su vez me va a retornar otro objeto con value y con don de esto de esto va entonces aquí vamos a crear unas cositas step igual a cero de este lado y aquí vamos a retornar los valores aquí vamos a incrementar el step el step ahora va a ser lo siguiente el step va a ser 2 elevado al step y esto se va a reemplazar y se va a chancar el nuevo step es decir si este es valida a cero el nuevo step va a ser igual a 2 a la 0 que es 1 luego el nuevo step va a ser 2 a la 1 que es 2 el siguiente va a ser 2 a la 2 el siguiente que es 4 y el siguiente va a ser 2 a la 4 que es 16 y el siguiente 2 a la 16 que es 65.536 ok ya así que hasta ahí serían valores infinitos no entonces vamos a dar lo siguiente aquí le voy a agregar una condición antes de esto voy a copiar todo esto de acá que me he escrito y les voy a decir si nosotros tenemos 2 elevado a la 65.936 no es que javascript lo calcula si le damos a esa potencia y es demasiado grande javascript no te da el número simplemente te dice que es infinito ok entonces vamos a copiar este valor de acá infinity y hacemos lo siguiente aquí vamos a poner una condicional y vamos a decir cuando step sea idénticamente igual a infinity solamente en este caso vamos a retornar lo de toda la vida ¿no? value en realidad se puede omitir acá ¿por qué? porque cuando vamos a retornar el don como true o sea que ya todo está hecho value como habíamos leído se puede omitir si no es el caso o sea si step no es infinito retornamos value y retornamos don pero don va a ser en false y el valor de value en este caso va a ser igual a step este va a ser nuestro iterable ok ya vamos va listo listo ya tenemos nuestro iterable listo y realizado para usar así que recordemos acá que cuando estábamos hablando del iterable protocol había algunas estructuras que ya soportaban este protocolo por defecto entre ellos está el extractor y de arreglos el for off el array from el spirit operator el map y los set constructors así que vamos a utilizarlos aquí por ejemplo vamos a ver lo siguiente punto 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 del spirit operator iterable vamos a ver que nos retorna el 1 2 4 16 y el 65.536 los valores que ya habíamos predicho por esta serie 1 2 4 16 65.536 después de este número los siguientes valores son infinitos y en la definición de nuestro iterable si el step es infinito entonces el retorno va a ser don como true por eso es que solamente llega hasta ahí un arreglo de 5 elementos el spirit operator lo entiende sabe que esto es un iterable y luego chapa cada uno de estos valores que más podemos hacer lo siguiente array.from y le pasamos nuestro iterable y que tenemos tenemos lo mismo el array.from también se entiende con iterables que pasa si utilizamos por ejemplo el loop for off igual 1 2 4 16 y 65.536 el loop for off también se entiende con iterables que pasa por ejemplo si queremos hacer lo siguiente si lo pasamos a ser iterable listo igual si usamos set los sets también se entienden con iterables así que todo bien todo correcto para el caso de los constructores el whip map o el whip set funcionan de forma similar vamos a limpiar la consola les voy a mostrar un ejemplo más en este caso este ya sería el último ejemplo y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a chancar el comportamiento de un iterable ya definido en el lenguaje por ejemplo tenemos esta variable que se llama myString igual a hey I am yourString ok que pasa si hacemos si usamos el script operator con esta variable la estructura y nos muestra un arreglo con elementos que tiene cada una de las letras y espacios ahora vamos a ver como les había comentado el stream punto prototype ya tiene el symbol punto iterator definido lo que vamos a hacer es chancar esta forma de trabajo aquí vamos a decir por ejemplo que esto va a ser ahora otra función de la cual nosotros tenemos control sobre lo que va a ocurrir dentro vamos igual a definir un contador inicializarlo en cero y vamos a retornar un objeto el cual implementa el método next para lo cual debe satisfacer el protocolo iterator eso que significa que debe retornar otro objeto con don y con value ok eso es básicamente lo de siempre lo de toda la vida en este método next vamos a incrementar nuestro contador así que vamos a hacer counter y lo vamos a ir incrementando no viene uno counter más más y que más vamos a ver vamos a poner una condicional acá si counter es idénticamente igual a uno vamos a hacer algo si counter es idénticamente igual a dos vamos a hacer otra cosa acá counter igual a dos y si es que no se cumple ninguno de estos casos vamos a decir que no haya value y que don sea true como esto terminamos ok entonces que vamos a hacer acá veamos para no complicarnos tanto en este caso nuestro value va a ser lo único que va a cambiar return igual a value dos puntos va a ser un string llamado hello y en el otro caso aquí value va a ser un string diferente con este contenido word ok nada más eso es todo ahora que pasa si la variable que habíamos definido al inicio esta que dice hi i am uber string esta de aquí vamos a utilizarla otra vez vamos a volver a llamar a este spirit operator con my string y vemos oh sorpresa que ya no nos está partiendo el string que le hemos pasado lo que está retornando es hello world en un arreglo de dos elementos que hemos hecho qué pasa si volvemos a definir otro thing const other string igual a hi baby ok ya ahí está así ya vamos a volver a utilizar el spirit operator acá 1,2,3 igual estamos hemos chancado el comportamiento por defecto de este iterable así que cada vez que alguien lo utilice alguien intenta utilizar el spirit operator con un string dentro de tu código si es que has puesto esto no importa lo que haga le va a salir el hello world ¿por qué? porque estamos chancando el comportamiento definido por el lenguaje aquí lo bacano ya escribir que se pueden chancar las cosas ¿no? bueno gente eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video muchas gracias por todo y chau